¿Sabías que los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia tienen la ventaja de acceder a una plataforma dedicada al análisis financiero y la gestión comercial en el país? Muchos estudiantes no tienen conocimiento del acceso a esta base de datos, por lo que hoy vengo a enseñarte el manejo de la plataforma que hace esto posible, gestor comercial y de crédito. Recuerda que tiene una cantidad limitada de licencias administradas y manejadas por la base, por lo que si quieres tener acceso a esta plataforma puedes comunicarte con nosotros para mayor información. Aquí abajo te dejaremos nuestras redes sociales. Antes de ingresar a la plataforma recuerda siempre que estés en el link que en este momento te está apareciendo en pantalla, puesto que el dominio de las universidades es distinto al habitual. Sin más, pues comencemos. La plataforma de gestor comercial y de crédito es relativamente sencilla de manejar. Para iniciar, en la parte superior encontramos un motor de búsqueda con el que podremos investigar empresas por su NIT, por su nombre, por su nombre o por sus siglas. O si lo prefieren, realizar una búsqueda avanzada por medio de su código, su objeto social o su ubicación geográfica. Si desean volver a la búsqueda básica recuerden darle clic al botón que aparece en pantalla. Posteriormente tenemos en el panel superior tres logos que nos remiten a diferentes archivos. El primero son archivos a descargar que provee la plataforma. Allí encontrarás videos, tutoriales y manuales de gestor financiero actualizados al año 2020 por si necesitas más información del uso de la plataforma. Posteriormente encontraremos el botón del soporte técnico. Aquí podremos realizar comentarios, inquietudes, solicitudes, etc. Recuerda siempre tramitarlas primero con los integrantes de la UASE. Y también pueden aparecer algunos datos de gestor comercial. Finalmente encontraremos el botón de cerrar sesión automáticamente. Si tú no tienes acceso a los correos y las contraseñas, te recomendamos que evites usarlo para evitar inconvenientes. En el panel izquierdo encontraremos la clasificación de las empresas colombianas por sectores económicos. Estos sectores están creados a partir de la calificación CIU sector número 4. Tenemos tres macrosectores propios de la plataforma. En primer lugar tenemos el sector real, que son todas aquellas empresas que no forman parte del sector financiero. Posteriormente tenemos el sector solidario, que son todas las empresas de carácter cooperativo. Y finalmente tenemos el sector personalizados, que son los que utiliza el usuario para crear y analizar estudios de caso. Finalmente tenemos la barra de herramientas, que la explicaremos al final del video. Cada macrosector tiene un menú desplegable. En este caso vamos a abrir el del sector real. Aquí existen diferentes sectores más específicos, con otros menú desplegables que los llevan a sectores aún más específicos. Ustedes pueden seleccionar cualquier sector dependiendo de sus necesidades. Para este caso yo utilizaré el sector de radio, televisión y cable. Al seleccionar este sector nos damos cuenta de que Gestor nos ofrece un montón de datos, indicadores financieros y contables. Lo primero que nos deberíamos fijar es que justo al lado del nombre que se ha generado de radio, televisión y cable, nos encontramos con el número 362. El número 362 indica que existen 362 empresas catalogadas en el sector de radio, televisión y cable. Para la cantidad de indicadores financieros y contables podemos ponerlos por suma de partes o también por el promedio del sector. Depende ya de ustedes como requieran la comodidad de sus datos. Los indicadores que nos encontramos se encuentran en una línea de tiempo bastante razonable, de la cual ustedes pueden sacar datos históricos. También encontraremos diferentes datos como ventas, crecimiento, utilidad, crecimiento de utilidades, entre otros. Todos estos indicadores se pueden analizar dependiendo de su naturaleza. Si nosotros acercamos la pantalla y seleccionamos, verán que se despliega un label, el cual nos dice cuánto están las ventas, en este caso por millones de pesos colombianos, y cómo se saca este indicador, en este caso es el total de ventas, la cierre correspondido del periodo. Si ustedes cliquean, alguno de estos indicadores automáticamente el gestor comercial les desplegará un gráfico del comportamiento lineal desde la fecha en que existen datos. Estos comportamientos pueden ser útiles para darles una buena impresión de cómo se han comportado las ventas a lo largo del periodo. Por ejemplo, si hay auges, si hay bajadas, si hay apogeos, entre otras cosas. Toda esta información ustedes la pueden descargar por medio de una plantilla en Excel. Estas plantillas de Excel se generan automáticamente como hojas de trabajo, las cuales ustedes pueden personalizar, pueden trabajar, pueden realizar sus cálculos, o todo lo que ustedes requieran. Como pueden ver, ya hemos descargado la plantilla y se puede manipular si ustedes habilitan la edición. Tornando con la plataforma, en la parte superior derecha encontraremos una serie de listas que nos servirán para analizar a profundidad los sectores. En primer lugar, tenemos el ranking que nos permite comparar empresas bajo unos parámetros que ya están establecidos por la plataforma. Prospectar nos permite crear una base de datos, maximizando o minimizando datos. El balance, el estado de resultados y los indicadores son aspectos contables que nos sirven para analizarlos si los requerimos. Luego tenemos la lista de empresas que nos permite ver todas las empresas por orden alfabético sin tener en cuenta ninguna comparación. Luego tenemos el de crear sector que lo veremos más adelante y finalmente tenemos las noticias del sector. Para comenzar, le daremos clic en ranking. Ranking nos muestra un panel de información bastante similar al de los indicadores, sin embargo, esta vez tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, podemos hacer comparativas dependiendo del menú desplegable como ventas, crecimiento de ventas, utilidades, entre otros. Ahí tienen muchos para seleccionar. En este caso, seguiré utilizando el ejemplo de ranking por ventas. Inicialmente nos encontramos un cuadrito para seleccionar las empresas que queramos en el sector. Luego tenemos el need, luego tenemos la razón social, luego tenemos el ranking del 2019, el ranking del 2018 y así sucesivamente. Ese ranking nos dice que puesto ocupó la empresa que estamos revisando dependiendo de su volumen en ventas. En este caso, Caracol en el 2019 ocupó el puesto número 1 en el sector por ventas. En el 2018 el número 2, en el 2017 también el número 2 y así sucesivamente con todos los años correspondientes. Noten ustedes que no siempre el ranking es el mismo, por lo que deberían tener cuidado a la hora de examinarlos. El ranking solo está de menor a mayor en el primer año. Ustedes pueden seleccionar diferentes empresas para realizar comparaciones. En este caso voy a coger a Caracol y a RCN y le daremos en el botón de comparar. Comparar automáticamente la plataforma de gestor comercial nos realiza un benchmark entre las dos empresas utilizando los estados financieros y los indicadores financieros de los últimos tres años contables. En este caso podemos ver indicadores de balance, de endeudamiento, de CAPEX, de CSCOR, indicadores de exportaciones. Recuerden ustedes que todas estas plantillas en cualquier momento ustedes las pueden descargar en Excel. También podemos ver la información desplegable, los balances generales, de los estados de resultados. Y bueno, de aquí pueden sacar toda la información que ustedes necesiten. Volviendo a la principal, le vamos a dar ahora clic en prospectar. Prospectar nos despliega un menú con tres indicadores. El número uno, que se llama prospectar, sirve para clasificar las características cualitativas y cuantitativas de una empresa. Por lo que le vamos a dar clic en prospectar. Nos abrirá un menú desplegable dependiendo de la región, indicadores, balances o pérdidas y ganancias. En este caso yo seleccionaré región por Bogotá y por Medellín. Minimizamos región. Luego abro los indicadores. En este caso yo deseo saber cuál fue el nivel de ventas, el de utilidad, el de vida. Minimizamos indicadores. Ahora tengo el del balance. En este caso yo quiero saber cuál fue el nivel total de activos, de pasivos y el total de patrimonio. Minimizamos. En este caso pues también quiero saber cuánto fue la utilidad operacional, cuánto fue la utilidad antes de impuestos y ajustes por inflación y creo que con eso sería todo. Luego le vamos a dar clic en la parte de prospectar. Podemos seleccionar el año de vigencia que queremos estudiar y insisto, seleccionamos la parte de prospectar. Esta parte de prospectar es muy esencial porque si ustedes no le dan clic y pasan a la segunda o la tercera, les va a botar un error. Analizamos, le damos en prospectar y posteriormente nos pasa a la ventana de seleccionar máximos y mínimos. Ahora que ustedes ya escogieron cuáles cuentas desean utilizar y cuáles son los requerimientos cualitativos, pueden definir unos límites que desean que encuentren estas empresas. Por ejemplo, yo quiero un indicador de ventas de 100 millones de pesos y quiero que el máximo de indicadores de ventas sea de 70 mil en ventas. Así podemos solucionar, yo quiero que las empresas del sector nos clasifiquen porque no tengan pérdidas, es decir, que el resultado solo sea positivo y que tengan utilidades máximas. Así podemos ir modificando el total de activo, el total de pasivo, el total de patrimonio, todos los indicadores como ustedes lo deseen para encerrar y delimitar las fronteras del sector. Posteriormente le damos en calcular. Luego nos genera un listado de empresas determinando cuáles cumplen con los requisitos que nosotros planteamos. En este caso podemos ver cómo se cumplen los requisitos geográficos que yo había puesto a Bogotá, cómo se cumplen los requisitos de las ventas máximas, pero no se cumplen los de utilidad. Y esto pasa en la mayoría. Para evitarnos ver qué tantas empresas cumplen o no cumplen con los requisitos, podemos realizar una búsqueda inteligente por medio del menú desplegable en la parte de arriba. En este caso buscaré cuántos cumplen con todos los requisitos, cuántos cumplen con los 8 requisitos. Vemos que no hay, buscamos con 7. Vemos que tampoco hay, buscamos cuántos cumplen 6 requisitos, al menos 6 requisitos. Y efectivamente ya vemos el listado de las empresas que cumplen con al menos 6 requisitos, de los cuales yo había pedido en prospectar. Recuerden que ustedes pueden copiar estas empresas, por lo que es recomendable que ustedes las vayan seleccionando si desean crear un sector personalizado. Ahora nos vamos a dirigir a la parte del balance. El balance nos muestra unos estados financieros consolidados del sector común y corriente. También nos lo muestra por periodos de años y podemos crear una gráfica de las cuentas para analizar su comportamiento. Como pueden ver en este caso, yo creé la gráfica de cuentas de ahorro simplemente dándole clic a la cuenta. Y también podemos encontrar todos los términos de los balances. Exactamente lo mismo pasa con los estados de resultados. Igual, utilidad bruta, utilidad operacional, toda la información contable. Lo mismo con la parte de los indicadores. Los indicadores es la página que les mostraba al inicio al cliquear el sector. Y luego vamos con el listado de empresas. El listado de empresas nos da el listado total de las sectores de las 362 empresas por orden alfabético. Ustedes la pueden utilizar para buscar por empresas. Y finalmente buscamos las noticias del sector. Estas noticias del sector están atadas hacia el buscador de Google. Y son las que el sistema considera que son las más importantes del sector de radio, televisión y cable. Una vez que ustedes ya sepan cómo buscar información, ahora podemos crear un sector. En este caso yo le pondré a mi sector tutorial para YouTube definitivo. Y cuando ustedes pongan el nombre de manera correcta, le van a dar en el disquet para guardar el nombre del sector. Como pueden ver, ya hemos creado el sector satisfactoriamente. Le damos en aceptar. Y si nosotros nos remitimos inmediatamente al sector que acabamos de crear, los sectores personalizados están por alfabeto. Primero van con los números, luego sí con las letras del abecedario. Y si nos vamos al que acabo de buscar, que se llama Tutorial para YouTube Definitivo. Mientras carga, podemos ver que no hay ninguna empresa todavía. Solo he creado el sector, pero el sector se encuentra con cero empresas. Entonces voy a agregar un par de empresas del sector real de celulares. En este caso voy a utilizar la pestaña de ranking para seleccionar unas empresas. Por ventas voy a utilizar la empresa de Avantel y la empresa de comunicación celular SA. Una vez que seleccionamos las empresas que queramos copiar en nuestro sector, vamos a proceder a darles en el botón de copiar. Ahí podemos copiarlas y podemos buscar el sector personalizado al que queremos integrar estas empresas. En este caso yo estoy buscando la del tutorial definitivo. Ahí está, Tutorial para YouTube Definitivo. Le damos clic en copiar y esperamos a que cargue el sistema. Una vez que cargue satisfactoriamente, ya nos podremos remitir a nuestro sector personalizado. En mi caso será el del tutorial para YouTube Definitivo. Vamos a darle clic y como podemos apreciar, ya están las dos empresas que hemos copiado. Avantel y Comunicación Solar SA ya podemos utilizar toda la información que hemos interpretado hasta este momento como la del ranking. Pero qué sucede si ustedes no quieren buscar empresas por sector, sino que en su lugar desean buscar una sola empresa. En este caso vamos a dar clic en la empresa que queremos estudiar. Tomaré como ejemplo Avantel. Cuando ustedes seleccionan una empresa, automáticamente esto resbota muchísima información desde lo general hasta lo más específico. Tenemos cuál es su dirección, cuál es su fax, dónde se encuentran ubicados, cuál es su correo electrónico, cuál es su fecha de consulta, si exporta, si importa, su representante legal, sus cargos, los ejecutivos, si cotiza o no cotiza en bolsa, sus accionistas y todo este tipo de información general. También podemos encontrar los indicadores financieros, de porcentaje de ventas, de balance, de score, entre otros, así como sus cuentas de balance, de pérdidas y ganancias. Recuerden que toda esta información es la que se emite a la Superintendencia Financiera de Colombia. Toda esta información ustedes la pueden descargar y maniobrarla como ustedes quieran. Sus indicadores, su información de la empresa, el nivel de información puede variar dependiendo de qué tan grande o qué tan pequeña sea la empresa que ustedes escojan. Finalmente, Gestor Comercial y de Crédito nos ofrece una herramienta muy importante para interpretar toda esta cantidad de información que estamos teniendo. Si ustedes seleccionan la flecha verde que está al lado de la razón social, automáticamente Gestor Comercial y de Crédito les descargará una plantilla de Excel con muchas interpretaciones de los datos, con gráficas que ustedes podrán utilizar para realizar estos análisis. Esperamos a que cargue. Abrimos. Y como pueden ver, ya Excel nos ha generado diferentes pestañas, diferentes páginas de una macro para poder interpretar toda esta cantidad de resultados. Tenemos el resumen final escrito, que son resúmenes que arroja el macro para determinar si la empresa está bien o está mal. Hace una interpretación general. Tenemos los indicadores y los ratings, que resume los principales indicadores financieros y los compara con los del sector y los ratings. Luego tenemos el flujo de caja de la empresa, como está constituido el flujo de caja de la empresa, que es de espera el flujo de caja de la empresa. Los indicadores del sector, algunas gráficas de los estados financieros y de los comportamientos de los indicadores. Tenemos un análisis financiero que nos arroja el análisis vertical y horizontal de la compañía. Luego tenemos el balance de la empresa. Cuál es la calificación de la empresa. Determina bajo un modelo bastante sencillo si la empresa está en una condición sana o en una condición deplorable. El balance del sector, la presentación general de la empresa, el estado de resultados de la empresa, una hoja de trabajo que ustedes pueden manipular y los estados de resultados a nivel general del sector. Para no extenderme mucho con el tutorial, esta parte ya se la encargo a ustedes para que la exploren y encuentren de esta información que les provee gestor comercial, que le es útil y que no. Para finalizar el tutorial vamos a explicar la barra de herramientas. La barra de herramientas nos da algunas facilidades para interpretar todos los comportamientos de los sectores. Por ejemplo, tenemos la zona para comparar empresas. Colocamos dos NITs y utiliza la comparación de siempre. Podemos eliminar algún sector si no nos gustó el que habíamos creado antes. Podemos cotizar la lista OFAC actualizada de cuáles empresas están reportadas en superindustria. Podemos descargarla. También podemos revisar si existen estudios sectoriales o si los podemos crear. Podemos subir a algunas empresas y podemos ver los archivos corporativos. También podemos cargar a alguna empresa si deseamos subir información. Recuerda que si tienes alguna duda la puedes dejar aquí abajo en los comentarios que nosotros estaremos encantados de responderla. Mi nombre es Jesús David Álvarez Romero y espero que este tutorial te haya sido de gran ayuda.